Tenemos a Beatriz Fuentes que nos visita de Santísimo Films, porque hay un cortometraje muy bueno que queremos compartir con ustedes. No adulteres, Dios te vea. Así que para eso, Beatriz, ¿cómo estás? Gracias, gracias por el espacio. Ya extrañamos estar acá. Muy bonita la nueva casa. Así es, qué bueno que vino y qué bueno que nos trae producciones nacionales e independientes. Sí, así es. Santísimo Films está creando cortometrajes de evangelización con mensajes positivos para ayudarle a todas esas personas que tienen sed de Dios. Excelente. ¿Cómo nace la iniciativa de crear estos cortometrajes? Bueno. Porque me estaba diciendo que definitivamente ya tienen ratitos trabajando en esto. Sí. Así que me interesa saber cómo es que nace esta iniciativa de querer evangelizar de esta manera tan creativa. Bueno, te cuento. Esa iniciativa fue creada por el padre Neftali Rogel. Ok. Él es nuestro director espiritual, el director de Santísimo Films. Él, pues, tuvo a bien pensar en poder utilizar los medios de comunicación, las redes sociales para poder evangelizar a través del video. Entonces, hace, pues, aproximadamente un año que estamos trabajando en cortometrajes. Llevamos hasta la fecha 22 cortometrajes, todos, pues, con un mensaje positivo. Entre estos 22 cortometrajes, ¿qué temas o qué temáticas podemos encontrar? Fíjate que nos enfocamos mucho con los problemas que ahorita están aconteciendo en la sociedad. Por ejemplo, hemos presentado acá en Canal 21 del alcoholismo, problemas de drogadicción, infidelidad, como es el que traemos ahora. La depresión, que es un tema, pues, que afecta, ¿verdad?, a la sociedad. Así que nos enfocamos en eso, creamos el guión y te comento, nosotros trabajamos con voluntarios. Ok. Todas las personas que actúan en nuestros cortometrajes son voluntarios que donan su talento. Y su tiempo, su talento. Y su tiempo para poder, pues, estar en uno de nuestros cortometrajes. Me parece muy bien. Vamos a, entonces, a ver ahora un cortometraje que habla acerca del adulterio. Así que el cortometraje lleva por nombre No adulteres de ustedes. Así que le parece, si lo vamos a ver... Veámoslo. Y luego continuamos para platicar un poquito sobre esto. Ok, perfecto. ¿Y les dieron de comer por haberse quedado a su tarde, amor? Sí, amor. El jefe pidió pizza y ahí comimos todos. ¡Colero! Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así que tal, ¿cómo está? Muy bien, doña Silvia. ¿En qué podemos ayudarle? Mire, será que está Manuel por ahí. Fíjese que él se fue temprano y ahí va para donde usted dijo que ha tenido una consulta. Sí, es cierto. Bueno, entonces lo voy a esperar. Muchas gracias. Adiós. Adiós. ¡Ah, qué cólera! Hola, amor. Hola. ¿Vas a cenar? Fíjate que no. Me dolió la cabeza. Me voy a ir a acostar. Ok. Manuel. ¿Por qué le cambiaste la contraseña a tu celular? ¿Por qué estás agarrando mis cosas? ¿Qué me estás ocultando? Yo nunca te reviso tus cosas. ¿Qué me estás ocultando? Nada, nada. ¿Verdad que andas con otra mujer? Dame mi celular. ¿Verdad que andas con otra mujer? Déjame tranquilo. Manuel, si me llego a dar cuenta que andas con otra mujer, te vas de la casa. Te vas de la casa. ¿Me escuchaste bien? ¿Estás una enferma? ¿Es aquel que va allá? Sí, aquel es. Me dijo todo el día voy a estar en la oficina. ¿Lo estás llamando? No me contesta. Sí, no me contesta. Pero tranquila, Silvia. No sabes para dónde va de todos modos. Pero vamos a la mentira. Me dijo que todo el día iba a estar en la oficina. Tal vez salió a hacer algo. Y no me contesto. No me dieron con él. No entiendo por qué no me contesta. ¿Y para dónde irá? ¡Eh! ¡Se va a detener! Bueno, me voy a parquear allá y vemos qué hace. ¡Se está bajando! ¿Y qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Va para la casa. Va para esa casa. ¿Y ahí qué es? Hay una mujer. Hay una mujer. ¡Está! ¿Te vas a bajar? No, pero tranquilízate. Bueno, ¿qué hacemos, Silvia? Entró, entró. No, vámonos. ¿No vamos? Vámonos. Vámonos. Esto no me la hace. Mentiroso cobarde. Pero yo le dije que no le iba a perdonar nada. Se va de la casa. No me lo he entendido, Manuel. Te vas porque te vas. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Su hijo. Lo encontré. Está engañándome con otra mujer. Yo lo vi. Yo lo vi. Manita. Manita. Tenés que tenerle paciencia y amor. Pero yo lo vi. Es el enemigo el que quiere robarle su felicidad y destruir su matrimonio. El enemigo quiere. Ven, manita. Ven, mira. Tenés que tenerle mucho amor y paciencia. Ay, Dios mío. Me ayuda a mi hijo, señor. Que esté en pecado. Pues sí, viejo. Pero mira. Yo te voy a decir algo. El adulterio se paga carísimo. Yo perdí a mi esposa. Perdí a mis hijos. Todo. Vos estás a tiempo. Es el muero que quiere tu dinero. Ya, hombre. Déjame en paz. Es mi vida. Estás a tiempo. Pensalo. ¿Qué pecado tienes, hijo? Me he ilusionado con otra mujer, padre. Tenemos cuatro años casados con mi esposa. La amo. Pero ella no soporta su carácter. Y ella me encontró engañando. Ve. Pídele perdón. Y aléjate de la tentación. Debes de entender que el adulterio tiene consecuencias graves. ¿Estás arrepentido? Estoy arrepentido, padre. Bien, hijo. Si estás arrepentido, pues. Yo te observo en el nombre del padre, del hijo, del espíritu santo. Amén. Mi amor. Vengo a pedirte perdón. Yo sé que te fallé. Sé que destrocé tu corazón. Quiero decirte que estoy arrepentido. Que sé que le fallaba a Dios. Y iba a pedirle perdón. Pero que necesito que también tú me perdones. Que me des otra oportunidad. Sí, la verdad que solo Dios nos puede ayudar. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Mateo 19, versículo 6. Bueno, Beatriz, acabamos de ver este cortometraje que está muy interesante y al final resultó que no es lo que yo esperaba. No era el final que yo esperaba realmente. Yo pensé que esa relación pues no iba a pasar a más. Sí, pues fíjate que quisimos darle ese final porque realmente solo Dios es el único que puede darnos a perdonar una situación tan difícil como es el adulterio, ¿verdad? La infidelidad. Entonces, si tú ves, pues ahí él busca el perdón de Dios por medio de un sacerdote. Entonces, es un proceso. Continuará este guión, ¿verdad? Porque sí hay que ver cómo va a ser ese proceso porque no va a ser fácil. Exacto, no es fácil porque se pierde la confianza. Solo puedo decir una cosa. Dios puede transformar a la gente. Dios puede transformar los corazones. Y así como ha visto gente que ha dejado el alcohol, que es un vicio difícil, que ha dejado las drogas y que a lo mejor también tiene algún problema con el adulterio, así como puede dejar el alcohol, también puede dejar esta situación complicada. No toda la gente tiene la capacidad de poder dar una segunda oportunidad, pero Dios definitivamente transforma. Exacto, y ese es el mensaje que queremos dar con este cortometraje, que buscando la ayuda de Dios, buscando el perdón de Dios, con un corazón arrepentido, pues podemos encontrar de nuevo una segunda oportunidad. Así es. Beatriz, antes de irnos rapidito, ¿cómo financian todos estos proyectos, estos cortometrajes? Bueno, fíjate que nosotros tenemos personas donantes que les llamamos ángeles. Ellos son los que mes a mes donan cierta cantidad de 5 o 10 dólares, lo que Dios ponga en su corazón. Ellos son los que sostienen ese proyecto para poder, porque tú sabes, la producción audiovisual es muy cara y ellos son los que nos ayudan a sostener. Así que hagan un llamado para ustedes que se quiera unir, ahí están nuestras redes sociales, nos puede escribir, llamar por teléfono y bienvenido al proyecto. Exacto, ya sea como ángel, como voluntario detrás de cámara para estar en producción o como actor. Excelente, bueno, súmese, de verdad que es algo bonito porque puede ser que usted no esté pasando por esta situación, pero su vecino sí, su vecina sí, su mejor amigo, su mejor amiga, bueno. Exacto, y compártalo. Y compártalo en las redes sociales. Gracias Beatriz Fuentes por habernos acompañado. Gracias por el espacio. Y la esperamos para que nos muestre cómo sigue la historia. Ok. Muchísimas gracias. Gracias.